En la voz de la experiencia en Real Sociedad se llama Elgin González, por eso a la puerta de jugarse los restantes 90 minutos de la final decisiva ante el Real España, el volante le pone fe y optimismo al grupo a pesar que están en desventaja de los goles. Y estamos en casa y vamos a creer y a trabajar esta semana para poderlo lograr. Bueno, de los jugadores con más andamiaje en el de España es Elgin, ¿no? ¿Se debe apelar a gente como usted para este partido? Sí, sí, no, y aunque no haya la gente esa, este partido es para eso, no hay otro partido más, es nuestro último partido y sabemos el resultado que necesitamos, los goles que necesitamos. Necesitamos primeramente crear las opciones de goles y después ejecutarlas y después no permitir goles y al final pues lograr el resultado que necesitamos. Su memoria le recuerda grandes partidos de goles, por eso admite que a pesar de la derrota no pueden bajar los brazos. En nosotros Real Sociedad acá en Tocó, la mayor parte de estos partidos hecha uno, la mayor parte de esos partidos hecha más de dos goles, dos o más goles. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante todo el torneo y esperar pues que al final nos ajuste para anotar los goles que ocupamos. Sobre el Real España, rival que él conoce porque jugó allí, admite que ellos no cambiarán su estilo de juego. No creo que vayan a cambiar mucho ellos con respecto a lo que hicieron en San Pedro, estamos sabidos de eso, pero no estamos pensando en lo que pueda venir a hacer Real España, sino en lo que podamos hacer nosotros. Porque en San Pedro dejamos de hacer mucho y eso al final lo aprovechó Real España, entonces estamos pensando en lo que vamos a hacer nosotros dentro del campo y creer en eso que vamos a hacer para poderlo concretizar. Cree en sus compañeros, en el apoyo de la afición y están claros de la misión que tienen este domingo. Y hemos hecho grandes partidos, un contramotado, íbamos perdiendo 3 a 0, lo empatamos, es un equipo que, y más aquí en casa, es un equipo que mucho más se crece y vamos a apelar a eso. Bueno, ¿están conscientes de un momento histórico al que están a punto de lograr para un equipo como Real Sociedad? Exactamente, estamos muy conscientes de eso, la gente de acá de Tocua, como el mismo equipo y toda la afición está bien concentradita en eso y esperamos el domingo nada más poder dar la alegría a toda esta gente que tanto nos ha apoyado durante todo el tiempo que ha existido Real Sociedad. Y para finalizar, Elqui, ¿te ves levantando la corona? Yo sí, yo sí me veo levantando la copa y esperamos celebrarlo con toda esta gente que tocó el día domingo. ¿Cuántos títulos es el 15 en su carrera? Ganándola sería el tercero, el tercero en Liga Nacional. ¿Confianza entonces en su tercera? Plenamente confianza y vamos a pelear por eso.